Primero que nada, ¿no? Es importante no entrar en pánico, o sea, esto es algo que se veía venir. Hace un tiempo, te diría unos meses, que la provincia viene registrando casos, pero el tema es que, bueno, en la ciudad de Santa Fe y Rosario, Rafaela, que reconquista las últimas dos semanas una explosión importante de casos. Claro. Como una enfermedad que se transmite por un vector, que encima este año tenemos un clima muy favorable para su proliferación, que es el mosquito, termina siendo algo bastante difícil de controlar. Lo que puso en alarma a muchas localidades, pero bueno, se consideraba siempre que hasta no tener casos positivos, el tema era estar alerta nada más. Desde ayer, bueno, nosotros tenemos ya dos casos positivos y lo que corresponde es que de aquí en más, mancomunado con la municipalidad, más la gente de la provincia, control de vectores y epidemiología, estemos atentos a un posible incremento del número de casos y obviamente alertar a la población a instarlas a unas medidas de prevención casera y a colaborar en las medidas que los gobiernos están obligados a llevar a cabo, fumigación, etc. Doctor, ¿cuáles son los síntomas del dengue o aquellas personas que pueden sospechar que tienen la enfermedad? Bueno, el dengue es una enfermedad febril, o sea, es una enfermedad con una característica de una fiebre bastante alta, con mucho dolor corporal, con dolor de cabeza, sobre todo se describe un dolor muy característico, bien retroocular, no asociado a síntomas respiratorios, es lo que la separa rápidamente de una gripe donde no hay mocos, donde no hay congestión, donde no hay otra cosa, o sea, fiebre, dolor de cabeza, dolor corporal, y es característico también la presencia de una especie de sacudido, es decir, de lesiones cutáneas que acompañan a eso. Un dengue completo te daría toda esta sintomatología, pero bueno, hoy en día nosotros sabemos que cuando hay una región o un área geográfica que tiene dengue, con tener un paciente febril que no tenga síntomas respiratorios, estamos obligados a sospechar el dengue, ¿no? Con respecto a otras enfermedades, bueno, como tuvimos todo este tiempo de pandemia, por ejemplo, coronavirus, que usábamos barbijo, no teníamos que estar en contacto con personas para no contagiarlas, en este caso solamente se contagia si el mosquito pica a una persona con dengue y luego pica a otra, ¿es así o me equivoco? Eso sí, exacto. Sí, no existe contagio de persona a persona, es una enfermedad que se transmite por vector justamente, el vector es el mosquito, o sea, nosotros alojamos el virus, el mosquito lo que hace es llevarlo y esparcirlo, o sea, cuando pica a una persona infectada, es ahí donde el mosquito adquiere la infección para transportarla por ahí a otra persona, por eso es que normalmente cuando se dan casos, los casos se dan en una manzana, tienen un radio, en realidad de vuelo, los mosquitos, que eso es lo que tiene que cubrir la fumigación, se plantea el cubrir las manzanas linderas al lugar donde está el caso, porque se entiende que ese mosquito que picó, que pueda tener el contacto con otras personas y esparcir en el transcurso de una semana, el virus este que adquiere del paciente cero, para llamarle, ¿no?, en esa manzana. ¿Cómo se detecta la enfermedad cuando hay sospecha? ¿Es vía análisis de sangre? ¿Es un testeo? Es un test de análisis de sangre, ahora, bueno, te comento una situación, o sea, en este momento estamos viendo cómo se va a seguir manejando el tema, porque está saturado el sistema Santa Fe y Rosario lo han saturado al sistema análisis, pero sí es algo simple, es una serología, se toma una muestra de sangre y a partir de la muestra de sangre se confirma o no la positividad. Pero bueno, por ejemplo, hay barrios, el barrio Sargento Cabral de Santa Fe, es un barrio que tiene una casuística tan alta hoy que con fiebre es suficiente para que te declaren positivo, fiebre sin síntomas respiratorios es suficiente para declararlo positivo, ni se gasta en los reactivos, porque en realidad es una zona roja hoy. Sí, situación similar a cuando el coronavirus en su momento de... Cuando el coronavirus se nos había, exacto. Sí, sí, sí. Doctor, otra pregunta. Hace poquito hacíamos una entrevista con Carolina Cudos, que ella es directora de epidemiología y nos sacaba una duda que por ahí mucha gente piensa con respecto a la gravedad de la enfermedad. Es decir, ¿el dengue es una enfermedad mortal? ¿Es cierto que si uno se contagia la segunda vez ya es como terrible? ¿O se va conociendo de a poco distintas características? El dengue en sí como definición es una enfermedad potencialmente grave. Por suerte, la minoría de los casos son graves. Para que te den una idea, de los 3.600 casos que había hasta hoy en la provincia, solo hubo un fallecido. No obstante, es una enfermedad que tiene un... O sea, quien la padece la pasa mal y que tiene que generar un ausentismo laboral. Bien. Los dolores musculares suelen ser muy intensos. Están descritos como un cuadro bastante más molesto que una gripe, ¿no? Desde el punto de vista de la fiebre y del dolor del cuerpo. Por ende, no es grato pasar por el dengue, pero la mayoría de los casos, por suerte, no son casos de gravedad. Se aumenta la posibilidad de tener un dengue grave conforme aumenta la edad y conforme se sumen comorbilidades, como sucedió con el COVID. Es decir, personas que tienen otras enfermedades, como ser diabetes, etc., son personas más propensas a desarrollar un dengue grave. Pero te repito, fíjate que estamos hablando de un número de 3.600 casos y se dio una sola muerte por dengue. Bien. La proporción es baja. Y respecto al otro que me preguntabas, hay cuatro cepas en Argentina. Mira, la cepa que está ahora es la cepa del dengue 1, creo, en la región. Ya tenemos serotipos, cuatro serotipos de virus. En esta región y en Buenos Aires, Autónoma de Buenos Aires, creo que Córdoba también tiene una cepa que es la cepa 1. Normalmente cuando el dengue entra en un organismo genera una respuesta inmunológica. Lo que pasa con la respuesta inmunológica es para el serotipo que tuvo la persona. En el caso este, si uno tiene un contacto con serotipo 1, tendría inmunidad para el serotipo 1, pero no tiene inmunidad para los otros serotipos. Dos, tres y cuatro. ¿Me explico hasta ahí? Sí, me explico, sí. El tema este de la gravedad ante una nueva picadura, ante la reinfección, se asocia más al contacto de una persona con otros serotipos. Algo que es poco frecuente porque en los brotes anteriores de dengue en la ciudad de Santa Fe, lo que se vio es que estaba este mismo serotipo. Por ende, hay barrios que ahora no se han infectado, sorpresivamente, lo cual nos obliga a pensar que hay una inmunidad. Exacto. Hay una inmunidad en esos barrios que ya lo padecieron años atrás al dengue. Por eso es que esta zona que hoy está en rojo, es muy probable que ante otro brote en otros años, debería, si seguimos teniendo estos serotipos circulando acá, debería no registrar estos números de casos que registra la fecha. Doctor, sí, está bastante claro cómo lo está explicando y lo que va a suceder, que pasa generalmente con cualquier tipo de enfermedad, es bueno, ahora ante cualquier síntoma, la preocupación de la gente o querer recurrir todos al hospital ante la fiebre y también estamos en cambio de clima, cambio de temperatura, lo que puede llevar a que haya otro tipo de enfermedades. ¿Cuándo hay que prestar atención? Como usted decía, la fiebre. ¿Y cómo hay que hacer? ¿Hay que llamar? ¿Hay que ir al hospital? ¿Cómo tiene que proceder aquel que cree que tiene síntomas de dengue? Hoy nosotros lo que estamos es recién organizándonos. O sea, dos casos a nosotros no nos tienen que modificar, nos tienen que poner alarma, tienen que ponernos a organizar el sistema. La recomendación primera fue hacia los médicos, o sea, los médicos son los primeros que tienen que sospecharlo al dengue. O sea, nosotros hoy tenemos que tomar al dengue como la primera causa probable cuando tenemos un paciente con temperatura alta. Estamos hablando de fiebre elevada. Suelen ser casos de temperaturas cercanas a los 39, 40 grados, que no se explica con otra causa. En esos casos, lo que uno sugiere es que el paciente concurra, o llame por teléfono, o concurra directamente a hacerse atender. O sea, no estamos ante una enfermedad respiratoria como sucedió con el COVID donde le pedimos a la gente que nos llame por teléfono y llegó un momento donde se saturaron todas las líneas porque toda la gente llamaba. En el caso de haber pacientes febriles, lo que se puede hacer es concurrir para que se le den las indicaciones de cómo va a seguir su tratamiento. Como una enfermedad que uno de los riesgos que tiene es bajar las plaquetas, alterar la coagulación, hay un grupo de analgésicos y antitérmicos que están más indicados que otros. Por ejemplo, está prohibida la del uso de la aspirina, entonces la indicación va hacia otro lado. Esa es la parte médica que los puede asesorar. Y los signos de alarma como para quedarse en casa, en cama, los días que toque padecer la enfermedad, teniendo los signos de alarma para volver a consultar si eso sucediera.